23 carrozas acompañaron a sus majestades los reyes magos de oriente en su recorrido por osuna en la tarde noche del pasado domingo 5 de enero previamente sus majestades y el gran visir recogía en la llave de la ciudad a primera hora de la mañana de manos de la alcaldesa rosario andújar para así iniciar su tradicional visita a la residencia virgen de belén realizar su ofrenda en el belén del patio de la casa de la cultura y continuar visitando el convento de la concepción la residencia de mayores claros la residencia hermano francisco el convento es san pedro el de las hermanas de la cruz el hospital y el monasterio de la encarnación tras finalizar con este itinerario su majestad y los reyes magos lo tenían ya todo preparado para que pasaba las seis de la tarde comenzase el desfile de cabalgata desde el recinto ferial avanzando por un gran número de calles y barrios donde melchorcas par y baltasar precedidos por el gran visir dejaban allí por donde pasaron sus regalos a los niños y niñas introduciendo su magia y felicidad puertas adentro de los hogares por donde transcurrió el cortejo así cargados de caramelos de todo tipo de chucherías y una gran cantidad de juguetes y balones y bajo la atenta mirada de los más pequeños que esperaban con ilusión este día el pueblo de osuna salía a la calle para disfrutar de este extraordinario desfile y del magnífico trabajo de todas aquellas personas que cada año se vuelcan en la decoración de las carrozas para que este día sea el más mágico de todos los que vivimos a lo largo del año desde el recinto ferial la cabalgata de reyes magos continuaba su recorrido por doctor fleming núcleo residencial la paz barriada de andalucía travesía ejido callejón de las flores olivillos maría de la cueva cruz travesía de san roque capitán antequera plaza salitre carmen sevilla plaza mayor para volver por carrera plaza rodríguez marín carrera y plaza cervantes acompañando al desfile iba a la banda de música villa de osuna la agrupación musical maría santísima de la encarnación y la agrupación musical de la santa cruz una de las grandezas de nuestra cabalgata es que es una empresa colectiva en el que un grupo de amigos pues se unen para sacar una carroza y para hacer lotería durante todo el año y para tener dinero para vender para tirar después los calameros para comprar balones o sea que esa es una de las cosas que a mí más me gusta más me encanta nuestra cabalgata que es la sociedad civil en la población de osuna son sus colectivos son sus grupos de amigos la que la hacen posible el ayuntamiento lo que hace estar detrás de ellos empujándole y ayudándole lógicamente en todo nuestro nuestro lo que está en nuestra mano la seguridad a la organización etcétera etcétera pero pero esa grandeza de que cualquier ursaones por voluntad propia pueda ser rey y mago pues es una cosa entrañable y yo lo veo que es una de las grandes de nuestra cabalgata con la gran cabalgata de reyes os una puesto el broche a las numerosas actividades que se han venido desarrollando desde los primeros días del mes de diciembre donde este año ha tenido especial protagonismo el espectáculo de luz y sonido en la plaza mayor junto a la pista de patinaje todo ello unido a la intensa programación de teatros musicales conciertos y exposiciones la alcaldesa de osuna quiso poner de manifiesto la organización en cuanto a medidas de seguridad de la que goza la cabalgata de osuna además de la estrecha colaboración con todos los grupos y asociaciones para el montaje y realización de la misma darse cita tantas miles de personas lo podemos decir así perfectamente bueno pues siempre desde el momento y ahora que queremos que salga todo correctamente que no haya ningún incidente a resaltar que todos los servicios funcionen de la manera que estaba previsto que la seguridad sea aquella que aspiramos y para la que ponemos los recursos que es la máxima seguridad o no queremos que ocurra nada y por supuesto el disfrute no el disfrute que cuando termina de encerrarse la última carroza pues tengo que decir lo que respiramos donde decimos que bien que de nuevo la hemos disfrutado con éxito y por supuesto son muchos los servicios que hacen posible que eso sea así desde el número de agentes de la policía local protección civil el servicio de limpieza y todas esas personas que contratamos también expresamente para esta noche para cuidar que todo eso salga bien pero sobre todo la voluntad la voluntad de tantas personas que van su vida tantas personas que llevan trabajando durante meses para que su carroza esté en perfectas condiciones también para recaudar los fondos suficientes para poder ofrecer toda esa inmensidad de regalos que acabamos de mencionar y eso es algo que hay que valorarlo en sus gustos términos eso es algo que hace especial en otros muchos lugares sólo lo hace con una asociación lo hace el ayuntamiento aquí tenemos una estrecha colaboración así cierra osuna su navidad presumiendo un año más de una cabalgata de reyes magos de extraordinaria calidad la cual viene celebrándose ininterrumpidamente desde hace casi cuatro décadas y y y